Ya estamos de nuevo con ustedes, hay más cosas que tratar en este tiempo de Vigo de Cerca, saben que nuestras líneas están abiertas, les pido disculpas porque me está fallando un poquito la garganta alcalde, así que si le parece vamos a escuchar y así me da tiempo a recuperar otro de los mensajes que nos ha llegado al contestador automático. Hola, buenas noches, buenas noches señor alcalde, hola soy Rosa, bueno vamos a ver, yo quería decir algo acerca de esto que está pasando con el barco, lo de la rotonda y tal, bueno no acerca del barco, acerca de las personas que están allí montando el circo este, vamos a ver, en primer lugar que esta gente toda miente, miente porque ellos dicen que todo colla está en contra, resulta que yo paso por allí todos los días y allí por las mañanas hay siete personas tomando ese cafecito, siete, ocho, por las tardes cuando hacen una convocatoria van veinte, treinta, ¿no? Colla es el barrio más populoso de Vigo que yo sepa, que tiene más población, tiene miles de habitantes, miles, o sea que mienten como bueno con un descaro, luego que si la gente que lo está pasando mal y se gasta el dinero, a esta gente lo que menos le importa es la gente que lo pasa mal, todos sabemos quiénes son, todos sabemos lo que buscan y que a mí que pongan como excusa a la gente que lo pasa mal, para montar el show de verdad es que me pone mala, me pone mala, lo que quieren ya sabemos que es lo que quieren, lo que ellos pretenden, ¿no? Entonces que no pongan excusas, la gente lo pasa mal todos sabemos y se le dan bastantes ayudas y todos sabemos lo que está pasando, pero por favor, pero que está gente, pero ¿de qué van? ¿de qué van? ¿a qué viene toda esta movida? Es que es increíble, luego los ves ahí reivindicando a algunos que les caería la cara de vergüenza, que tienen trabajadores y no les pagan ni pagan la seguridad social y luego se ponen en primera plana las manifestaciones a reivindicar, ¿reivindicar lo qué? ¿lo qué? Algunos y algunas de asociaciones y de esas mareas, estas cosas que salen ahora, ¿qué quieren? ¡Ay, qué daño hace Podemos! Estos se creen que todo va a ser como Podemos, que van a ser todos ahí una jauja. Bueno, es que estoy enfadadísima, de verdad. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. La verdad es que Rosa acaba de reflejar la indignación de mucha gente de la ciudad con este tema y con este grupo absolutamente politizado y minoritario de personas que intentan parar una de las cuestiones que vamos a hacer en la ciudad. Yo le agradezco muchísimo a Rosa su llamada y la verdad es que lo contó ella también que ella casi vale con decir adelante. Sí, sí, claro, esto es un movimiento político con absoluto desprecio a la ciudad. Es pura política, llena de mentiras y de falsedades. Primero, quien gastó el dinero en el barco se llama alcalde del bloque, Lois Castrillo, que gastó un dineral. Pero no solo gastó el dinero en comprar el barco y en arreglarlo, sino que después lo dejó hundir. Este barco atracado en el puerto se hundió y llegó la señora Porro y el barco seguía hundido. Gastaron un dineral. Por cierto, estar atracado allí cuesta dinero. ¿O se creen que es gratis? ¿Se creen que es gratis tener el barco en el puerto? Tener un barco en un puerto es carísimo. Y los barcos hay que estar continuamente haciéndole mantenimiento. Si no, le pasa lo que les pasó, se les hundió. Y el barco está completamente podrido. Eso, un casco, que bien pintadito va a ser muy bonito y vale para eso, para nada más. Quien gastó el dinero fue el bloque y el Partido Popular y lo hundieron y lo tiraron. Y ahora oigo cifras, vale no sé cuántos cientos de miles. Todo mentira. Es un invento del bloque de Izquierda Unida avalado por gente del Partido Popular de alguna asociación de vecinos. Pero esto no es nuevo, ya lo hicieron. Estos son los mismos. ¿Se acuerdan los que tienen alguna edad? Que hace siete años se manifestaban por collas diciendo humanizaciones, no, con un cartel y una pancarta. No querían humanizaciones. ¿Dónde están aquellos que decían no quieren humanizaciones? Debajo de las piedras. Pero, ¿quién lo presenta y dice que no se vaya a hacer este barco? Un señor de la Ciga. Ahora nos va a decir la Ciga lo que hay que hacer en esta ciudad. Pues vamos buenos. Si la Ciga es quien le tiene que decir a esta ciudad lo que tiene que hacer, vamos buenos. Porque es completamente falso. Mire, si la Ciga y el bloque quieren hablar de ayudas a gente necesitada le digo, vayan a Pontevedra y vean que allí no las hay pero allí gobierna el bloque. En Pontevedra, donde gobierna el bloque no hay ayudas para la gente que lo necesita. En Vigo, donde gobierno yo, sí las hay. Y veo un señor de Izquierda Unida que se pone allí en una mesa y le digo, vamos a ver qué pasa donde gobiernan ellos en Rivas en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuánta ayuda hay? Le digo, vean presupuestos sociales en Vigo y allí somos el único ayuntamiento de España el único que tiene dos millones de euros para pagar alquileres para pagar luz eléctrica y alimentación de gente que lo necesita. Mil familias le estamos pagando los alquileres porque no tienen dinero para ello. Esto no lo dicen los que están allí. ¿Por qué no ponen una pancarta diciendo Vigo, la mejor política social de España? ¿Por qué no lo ponen allí en la rotonda y ponen cifras que se inventan ellos para hacer política? Es que es cierto, son siete. Es que están allí, es que la ciudad se ríe de ellos. Es que son siete dando un pasito por allí y convocan una gran concentración y creo que llegaron a 22. En una ciudad de 300.000 habitantes. Y segundo, ¿por qué no quieren que haya un barco que se vea en la ciudad? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿No les gusta que va a ser bonito y toda la ciudad lo va a querer ver? ¿No les gusta eso? Porque hay muchas ciudades en el mundo que tienen barcos en el medio de la ciudad y las ciudades de mar lo tienen. Yo veo que alguien del PP por ahí dice que no, que no le gusta. Pero en Coruña gobierna el PP y tienen un barco. En Bayona gobierna el PP y tienen un barco. Y en Vigo no. Pero después salen por ahí algunos y dicen no, la señora de una asociación de vecinos no, queremos que hagan pero esa señora se manifestaba contra las humanizaciones hace siete años. ¿Con qué fuerza moral protesta ahora? Esto es, esta vez es un frente, un frente por cierto, el frente junto son 30. En el que están dirigentes de Izquierda Unida barridos en la ciudad, dirigentes del bloque a punto de ser barridos de la ciudad y dirigentes del PP que a ver cómo les va a ir. Es lo que se llama el frente Vigo no. Es eso. Son los que se opusieron a las humanizaciones, son los que el bloque nos puso como condición para pactar un presupuesto que no hiciéramos parques infantiles en Vigo. Ese bloque que ahora tampoco quiere que pongamos el barco allí es el mismo. Y hay un partido popular que lleva siete años a la greña para que paremos la ciudad. Y ya les encanta lo que diga el señor Feijó de quitarle dinero a Vigo, eso les encanta. Es el mismo partido popular que dijo que la fusión de las cajas de oro iba a ser estupenda para Vigo. Son los mismos que ahora dicen que no pongamos el barco. ¿Y por qué? Porque Vigo que es una ciudad de mar no puede tener un barco en la ciudad para que se vea y se admire un barco. Un barco va a ser precioso. Por cierto, prácticamente nulo el coste de ponerlo ahí, prácticamente despreciable. Para una ciudad como Vigo. ¿Y saben qué va a hacer? Va a hacer que Vigo esté más bonito y eso sí que es muy importante. Porque si de algunos se tratara no haríamos nada en esta ciudad. Pero yo le digo a los que dicen que hay que atender a los que más lo necesitan, ¿verdad? Que si quiere vamos arriba a Esbacio, a Madrid y vemos lo que hace el Partido Comunista allí o vamos a Pontevedra a ver lo que hace el Bloque allí y lo vemos y vemos cuánta ayuda, cuántos alquileres paga el Bloque en Pontevedra. Ninguno. Nosotros mil familias. A política social nadie nos da lecciones. Nadie. Porque es el gran objetivo del gobierno que yo presido. La política social y el empleo. Y esto vuelve a ser la artimaña política para hacer daño a la ciudad. ¿Por qué creen que si le hacen daño a la ciudad me hacen daño a mí? No. El daño se lo hacen a ellos. Por cierto, el barco se va a poner en la rotonda. Ahora me lo decía un señor en la manifestación de San Igués y me dijo un señor alcalde, pon el barco en la rotonda. Y allí había unos tres de la CIGA que en lugar de atender a la manifestación estaban pendientes del barco. Muy preocupados por la sanidad esos de la CIGA allí no debían estar. Si hablaban más del barco que de la sanud en una manifestación de salud, profesionales de la política. Esos son los profesionales de la política, los que quieren dañar a una ciudad para ver si le dañan al alcalde. Yo le sugiero que se presenten todos juntos a las elecciones. El PP, el Bloque, Izquierda Unida, la CIGA, que se presenten contra Bel Caballero. Alcalde, Román le dice lo siguiente. Buenas noches, soy un padre que junto a otros padres y madres, nos desplazamos habitualmente andando con nuestros niños a los centros educativos de nuestra querida ciudad. En mi caso concreto me desplazo desde la calle Doctor Canoa al Colegio Público García Barbón bajando por el nudo y es ahí donde tienen un problema. el paso de cebra que está justo a la entrada de la autopista debajo del puente de la misma y dice que a veces muchos vehículos se incorporan a una velocidad elevada y que supone un peligro. pregunta si se puede hacer algo en ese paso de cebra, resaltarlo, bandas sonoras, modificarlo, alguna solución, porque cree que al llevar a los niños haya cierto peligro. Lo voy a estudiar, le digo lo mismo que le decía hace un ratito a Sara, que nos planteaba aquel tema de Candeán. Bueno, es posible porque es un paso de peatones que está a la entrada y salida de una autopista y muchas veces los automovilistas nos creemos que cuando nos aproximamos a la autopista ya podemos echar a correr. Oiga, no, puede usted correr cuando esté en la autopista, hasta que entre. No, no, mucho cuidadito. Y después es cuesta y las cuestas producen vértigo y los coches cuando bajas y tal y vienes en cuesta pues efectivamente se produce un cierto vértigo. Yo lo voy a ver porque es cierto, es una zona de niños, hay un colegio, hay una cercanía y lo tenemos que ver. Miren yo, nosotros estamos diseñando un modelo de ciudad, déjame que le dedique dos minutos a esto que tiene mucho interés. Nosotros tenemos que tener una ciudad muy segura en tráfico y estamos avanzando bien y muy segura en los peatones. La ciudad segura en los peatones significa que tiene que ser muy porosa, que tenemos que tener muchos lugares para cruzar y muy seguros. Muchos y muy seguros. Porque un número muy significativo de accidentes efectivamente, como dice este hombre, se producen en los pasos de peatones cebra. Los coches no los ven, frenan mal, se van y hacen daño. Por eso, el modelo de ciudad que tenemos que hacer tiene que ser lo que hicimos ya en muchas calles que es pasos resaltados, el máximo número posible, bien visibles y si se ve el duda, semáforo. Semáforo al canto. Semáforo, debo decir que es caro. Hay que decir las cosas como son. Y detrás siempre hay dinero y un semáforo cuesta mucho dinero. Poner un semáforo puede costar 20.000 euros, que es dinero, verdad, es un dinerito. Claro, si pones unos cuantos estás en un millón de euros. Aún así, hay que ponerlos y hay que instalarlo lo máximo posible. Vamos a estudiar también esto. Cada vez que haya algo de pasos de peatones y tráfico, tiene que verlo tráfico, tiene que verlo la policía, hacer sus estudios y decirnos que hay que hacer. Porque efectivamente tenemos que trabajar en la seguridad y además yo lo agradezco mucho que nos den esta información, porque muchas veces, claro, hay tantos, la ciudad es tan grande que es casi imposible tener conocimiento de todos y esto nos ayuda mucho porque la gente que ve que hay un cierto peligro en el paso de peatones de su calle, de su zona, de su colegio, nos avisa y vamos y lo estudiamos. Lo vamos a estudiar y resolveremos. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. Cuéntanos, lo escucha el alcalde. Buenas noches, señor. Buenas noches, Carlos. Pues mire, vamos a ver, yo vivo en un alto de San Cosme y bueno, pasamos todos los días por aquí, cada vez que venimos de Vigo y en la carretera de San Cosme, que es la carretera donde se hace la feria, todos los años eso es una vergüenza porque está llena de baches, montones de... Hay baches que parecen cavernas. ¿Eh? Hay baches que parecen cavernas. Sí. Que tienen lo fondo. Y lo que hacen es de vez en cuando pues poner unos parchitos. Sí. Y ya no es el primer coche que deja las ruedas. Sí. Y bueno, y aparte de eso, es una carretera que a veces hay bastante niebla y no está ni pintada ni tiene una sola farola de iluminación. Con lo consiguiente que los coches andan, vienen por el carril que les da la gana hasta que un día haya una desgracia. Y es simplemente muy bien, muy bien, Carlos. Muchas gracias. Vale, buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Bueno, la verdad es que conozco muy bien la carretera, la zona, no solamente porque hay una feria y de vez en cuando me acerco hasta allí, ¿no? Es que cuando mis años de universidad, que fueron bastantes, pues con frecuencia iba a comer a un barcito que hay allí, que dan... se come muy bien y muy barato. Cuatro euros y medio comíamos. Y... Y... estoy hablando hace diez años, ¿no? Ocho años, diez años. Bien, ¿no? Estaba muy bien. Una comida muy rica, podía llegar hasta cinco, cinco y medio. Yo iba con frecuencia a comer allí. Por tanto... Alcalde, le voy a interrumpir porque nos acaban de decir que acaba de llamar David Regades para decirnos que esas obras empiezan aquí. No, ya se lo voy a decir yo. Se lo iba a decir yo ahora. No necesita decirme lo David Regades, ya lo iba a decir yo. De todos modos, agradezco que actúen tan rápido. Está atento el concejal. Está ya aprobado, lo iba a decir ahora, iba yo a contar ahora cómo está esto, pero anduviste rápida. Que lo agradezco mucho. Y David Regades está haciendo lo que tiene que hacer, ver el programa y atender. Es muy buen concejal David Regades, un gran concejal, gran concejal. Es un hombre de una gran capacidad. Por tanto, lo conozco muy bien. Primero, una parte de esa carretera no es nuestra. Hay dudas, incluso, qué parte es y qué parte no es, pero nos da igual. Es una zona que tiene mucho tráfico. Hay una feria y, por tanto, mucha gente de Vigo y de otros sitios va allí. Y en este momento ya está aprobado y a punto de empezar la obra. Muchas gracias, David, por decirlo. Ya veo que no te fías de que el alcalde se acuerde. Y manda el chimatazo que se lo agradezco mucho. Pero sí, porque lo hablamos David y yo, porque ahí había una duda de una parte de Mos. Bueno, pues es posible, decía, es posible que sea de Mos, pero lo vamos a hacer igual. Lo hacemos, es una zona que necesita desarreglo. Así que, Carlos, ya sabes, hay unos baches que parecen cavernas, es como si uno entrara en una cueva trogoldita allí metida allá abajo y lo vamos a arreglar. Lo vamos a dejar bien, la carretera se va a arreglar y claro, al tiempo que se arregla se va a hacer algo muy importante que decía Carlos que es pintarla. Miren, un poquito más allá de esa carretera, tirando hacia el campus y metiéndose hacia la zona del Meishoiro, hay una carretera de la Diputación. Esa sí que tiene tráfico de verdad. Está completamente estropeada y no tiene ninguna pintura. Y ahí sí que vamos a tener un día un disgusto. La Diputación la tiene que asfaltar y que pintar. La nuestra sí y le diremos a la Diputación que la de ellos también la tienen que arreglar. Muchas gracias Carlos. Alcalde, David le dice que es un vecino de la zona de la Miñoca y que quiere felicitarle por lo bien que ha quedado la zona de la Miñoca que ha quedado muy bonita y saneada y el cambio de iluminación es perfecto. Además, le felicita por el tema de cómo se ha tratado el área metropolitana, el hospital y todo lo que está haciendo por Vigo. Le pide instalar un punto de luz en el número uno de la calle Manuel de Castro. Dice que es justo donde está el paso de peatones que por las noches apenas se ve justo donde está el paso de peatones dicen el número uno de Manuel de Castro. El cruce, la rotonda. Que ahí apenas se ve por la noche que está muy oscuro y que las farolas de la avenida de la Florida pues que no le llegan y después también dice que es una zona muy concurrida y que bueno pues si pudiera poner ahí ese punto de luz. Sí, es cierto. A ver, la rotonda de Florida tiene la luz justa. Es correcto. Yo no me daba cuenta porque la estuve viendo y bueno, va, va bien, ¿no? Pero no me di cuenta que seguramente en la parte de hacia abajo en Manuel de Castro que además hay árboles pues hay vegetación desde allí en la zona baja, ¿no? Seguramente falta luz. Lo vamos a estudiar inmediatamente. Lo vamos a estudiar y seguramente la mejor forma es meterle más luz en la rotonda orientada hacia los cuatro uno, dos, tres, cuatro, cuatro, son cuatro. Estaba contando. ¿Cuántas esquinas hay allí? Las cuatro esquinas, sí. Segura, porque hay rotondas que tienen más de cuatro, confluyen varias calles. Sí, me parece bien, David, lo vamos a ver. Es una zona muy densamente poblada y es cierto, ¿verdad? Además, con, ponen a farola cuesta dinero, pero lo sumimos y después, cada vez la luz con estas luces de bajo consumo cuesta menos el mantenimiento, cuesta menos electricidad, cuesta, y hay que pagarla que las compañías eléctricas de broma no andan y pagamos, pero es cierto que con las luces de bajo consumo estamos ahorrando mucho, estamos haciendo una gestión eficiente, es David, ¿verdad? El que se encarga de esto. Y entonces, David, lo vemos, vemos la parte de Manuel de Castro, vemos cómo se puede hacer para meterle más luz, pero la zona de la rotonda yo ya había tenido ese acaje, ya la había visto y la rotonda está bien, pero efectivamente se me escapó la primera casa, la zona alta de Manuel de Castro. Concha, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, escucha el alcalde. Mire, vamos a ver, le llamará de la otra vez por lo de los árboles, pero bueno, aún sigue en... ¿De qué calle? De la calle La Lín y de la calle Silleda. Y bueno, también le quiero decir, le quiero dar a usted la enhorabuena, porque yo como videsa que soy, he ido el sábado hasta la calle del Príncipe y yo he nacido aquí y nunca he visto Vigo como lo estoy viendo. Así que usted no haga caso, ponga usted el barco, no quite usted la cruz de los caídos y siga con Vigo adelante, que es lo que queremos los que somos videses. Porque en Vigo hay muy pocos videses, de pura cepa le digo, porque yo soy videsa de abuelos y de antepasados y somos los que queremos ver un Vigo bonito que nunca lo hemos visto. Pero esta gente toda que habla es que no quiere ver Vigo bonito, porque siempre estuvo la coruña mejor que Vigo. Y aquí, en Vigo, se le está dando a mucha gente de comer. Porque hace 60 años éramos cuatro videses y ahora ya somos más. Y nunca estuvo Vigo tan bonito como ahora. Por eso le quiero dar la enhorabuena y que siga adelante, que yo soy de colla y quiero ver el barco. Muchas gracias, Concha. Así que, muchas gracias. Se lo digo, y deje la cruz, que yo he nacido en la Rúa de Santiago y yo la acordé toda la vida ahí y quiero seguir viéndola ahí. Sea de quien sea. Muchas gracias, Concha. Vale, a usted muchísimas gracias. Se lo agradezco mucho. Vale, hasta luego. El tema de la cruz ya no hay polémica, no, una cosa ocasional, la ciudad asume, la cruz del Castro, es una cruz que ya fue desposeída de todos los símbolos fascistas y por tanto, era una polémica creada, fue una polémica creada, porque nunca hubo esa polémica en la ciudad, no la hubo nunca. Entonces, algunos también, por razón política, intentaron crearla, bueno, pues la polémica desapareció, yo creo que es bueno, Porque en la ciudad tenemos que enfatizar las cosas que nos unen. Nosotros somos una ciudad que empieza a ser ya muy compacta, que empezamos a tener conciencia de que somos ciudad y Concha decía algo muy importante, lo dijo así de pasada, ¿no? Yo siempre escuchaba con una cierta envidia hace 20 años que la gente de Vigo decía qué bonita es Colonia. La verdad es que yo nací en Puente Ayer, soy de Vigo, mis primeros años viví en Tuya, Paula y yo vivimos en Tuya en la misma casa con 30 años de diferencia, yo viví primero y ella vivió 30 años después, que es una anécdota curiosa, Y hacemos un programa juntos. Por tanto, soy de la zona y ya vine a hacer ingreso a Vigo, pero siempre escuchaba hace 20 años aquello de qué bonita es Colonia, y a mí mejoraba mucho, porque decía, oiga, ¿alguna vez lo tendrán que decir de Vigo? ¿Alguna vez tendremos que conseguir nosotros que nos digan y ahora ya lo dice todo el mundo? Ahora todo el mundo ve para Vigo que es una ciudad que se asoma, se asoma con mucha fuerza, es una ciudad bonita, acogedora, muy humana, con una gente entrañable, porque la gente de Vigo somos una gente muy entrañable, ¿verdad? Somos correosos cuando se nos ataca, pues somos una gente entrañable, amable, yo este fin de semana pues salí, por la noche salí, alguna vez también salgo, y bueno, volví a casa y eran las 2 de la mañana, ya no era una horita, ¿no? ¿Cuántas fotos saqué con gente que quería sacar fotos en el medio de la ciudad a la una de la mañana, gente joven como usted? Vigo, es una ciudad amable, y es una ciudad que está quedando bonita, y eso empuja más la amabilidad, ¿verdad? Y los selfies, allí hicimos de todo. El selfie con Berizo hace poco también, y con Carmela. Eso fue en el campo de fútbol, allí hicimos el selfie, Carmela Silva, la primera atleta alcalde, yo mismo y Berizo, lleno de gente porque estábamos en una prueba de atletismo, que fue muy gracioso, ¿no? Pero, es el vigo que queremos, queremos un vigo amable, un vigo bonito, ¿no? Entonces, a mí me encanta lo que dice Concha, porque Concha lo que está diciendo al final, Concha nos pidió efectivamente unos temas de unos árboles en la línea Silleda, que por cierto, Rivas David, que lo hacéis muy bien, los árboles de la línea Silleda, ¿vale? Los anotáis y arregláis lo que nos decía Concha. Concha lo que pide es un vigo bonito, ¿y por qué no vamos a tener un barco que es precioso tener un barco en el medio de la ciudad? ¿Verdad? Tener un barco en el medio de la ciudad es un atractivo, turístico, la gente va a querer ir a ver el barco allí, no quieren, porque no quieren que el vigo esté bien. ¿Por qué? Porque creen que políticamente le va a ir bien al alcalde, pero no miréis para eso, hacer vigo ya veréis como la gente os vota, ponedos a favor de vigo y la gente os va a querer, si os ponéis en contra la gente no os va a querer y se lo digo Izquierda Unida, se lo digo a Nova, se lo digo al Bloque, se lo digo al PP, se lo digo a todos estos partidos que hay aquí, apoyar la ciudad y ya veréis como os va bien, en contra de la ciudad no vais a ningún sitio. Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta para el alcalde? Pues, llamaba a preguntar al alcalde cuando soy un padre de un alumno del colegio Carvallal que le prometió que iba a ser el pabellón. El cubierto, cubierto, cubierto. El cubierto, correcto. Pero estoy esperando que me pinten la pista porque los niños no pueden jugar ahí. Ah, en la pinta de asfalto que hay. Efectivamente, el asfaltado que usted puso nuevo. Lo pusimos, correcto. Y yo no puedo jugar con los niños ahí. Caches en diez. Hay dos cosas, Marcos, tenemos que hacer dos cosas. Uno, en el final del asfaltado le tenemos que dar una pendiente más suave porque allí los niños se nos pueden caer en aquellos cuatro centímetros. Cayó esta tarde entrenando una niña. Bueno, claro, tenemos, bueno, no lo dejen caer, no lo dejen jugar tanto en la esquina. Vale, tenemos que hacer eso y pintarlo. Con respecto a cubrirlo, yo ya les dije que eso va en el presupuesto del año que viene, pero que yo respondo de que se lo cubrimos. Va a costar, es caro, 150.000 euros. Lo tendría que hacer la Asunta de Galicia. Lo vamos a hacer. Si quiere ver cómo va a quedar, vaya a saber el colegio de Navia. Ahí hicimos la cubierta nosotros porque la Asunta tampoco lo quería hacer. Era como Carvallal. Los niños jugaban a la lluvia, hicimos la cubierta que ellos una maravilla. Entonces, vayan y véanlo. Pero ya le digo, esto se va a hacer por allá por el mes de julio, agosto, septiembre. Antes no puede ser. ¿Y la pintura desde la pista de ahora? Ya le mando que le vayan ahí unos días. A ver si es verdad. Si no proteste mal a la tele el próximo día. Correcto. Marcos, si el próximo jueves no fueron allí a ver el sitio, no digo a pintar, digo a verlo y a ver, llámeme que me tiro yo de las orejas. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Contaré con eso. Muchas gracias. Carvallal, déjeme que lo cuente un poquito. Carvallal es un colegio de la zona de Cabral. Es un colegio de mucha calidad. Era un colegio público, profesores muy buenos y los niños tenían para jugar allí una pequeña zona cubierta y el resto era de tierra todo. Entonces allí jugaban al fútbol los pobres niños y niñas encharcados, tal. Entonces, lo primero que hicimos fue asfaltamos. Tenía que hacer la asunta, pero lo hicimos nosotros. Metimos la capa de asfalto, quedó muy bien. Hay un, bueno, hay que hacer un pequeño rebaje en las esquinas para que no, claro, el asfalto de repente quedó y quedó una altura de asfalto así. Para un niño esto es mucha altura y algún niño se nos cae por allí. Bueno, lo vamos a arreglar, lo vamos a pintar y lo siguiente que vamos a hacer es cubrir. Los niños no pueden jugar en la lluvia. Entonces, si yo asumí el compromiso con el colegio de Carvallal de que a pesar de que no es competencia del gobierno local, es una competencia de la asunta, lo vamos a hacer. Tiene que ser en el nuevo presupuesto, saben ustedes que el nuevo presupuesto se va a hacer a mediados de año porque en este momento el gobierno que yo tengo solo tiene 11 votos y por tanto no nos llegan por probar un presupuesto y en medio de esta oposición feroz del partido del bloque, del partido popular, pues no vamos a hacer un presupuesto. Después de elecciones, los ciudadanos dirán quien quiera que gobierne, pero sí, lo vamos a hacer e irá a la cubierta del colegio Carvallal. Alcalde, un minuto para la próxima pregunta. ¿Ya pasó el tiempo? Sí, nos queda nada. Dice José Luis, lo primero felicitarlo por la labor que está desarrollando con su equipo, los resultados son contundentes, es un vecino del camino de la vía de Teis, dice que el problema que tienen es que desde que no pasa el tren a la altura del número 8 hay un bosque de cañas con el consiguiente perjuicio para los vecinos, agradecerían si se pudiera mediar para que pasaran a limpiarlas o hicieran algo al respecto. Bueno, lo mando ver. La vía es todavía de Renfe, la DIF, no es nuestra, nos la tienen que dar, la queremos, a ver que vamos a hacer ahí un gran paseo verde, una entrada estupenda, vamos entonces ya a arreglar y a humanizar todo Mestre Chané y vamos a dejar aquello francamente bien. Por el camino aparecen estas cosas que denuncia José Luis, ya tomó nota, ya envió allí, ya mando que lo retiren, que corten las cañas, que arreglen aquello y a ver si a DIF se explica rápido, nos cede ese espacio que tengo prisa por humanizarlo y dejar aquella zona hecha un jardín. Se acabó. Hasta los jóvenes que viene. Alcalde, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre, ya saben que tiene una cita el próximo jueves aquí, Más Digo de Cerca. Más Digo de Cerca. Más Digo de Cerca. Más Digo de Cerca. Gracias por ver el video.